La noche en Maragua, Nicaragua Me gusta la lluvia, me gustas tu Me gusta volver, me gustas tu Me gusta marihuana, me gustas tu Me gusta colombiana, me gustas tu Me gusta la montaña, me gustas tu Me gusta la noche Que voy a hacer, je ne sais pas Que voy a hacer, je ne sais plus Que voy a hacer, je suis perdue Que corazón, mi corazón